En una de las vías de acceso y salida a la región del Catatumbo fueron retenidas por hombres armados dos camionetas y una grúa, vehículos de propiedad de una empresa de telefonía móvil y ecopetrol. A su vez, los operarios de la entidad de telecomunicaciones fueron retenidos por varias horas por personas que se presentaron como integrantes del ELN. Los trabajadores aseguran que no hay garantías de seguridad para ingresar a la zona a realizar sus labores. Entre tanto, las autoridades reportan no haber recibido denuncia del hecho. Formalmente, de manera oficial, no poseo ningún tipo de denuncia al respecto de estos hechos. Sí tuvimos un conocimiento de manera extraoficial sobre una posible retención de unos vehículos en el sector de convención adscritos a Movistar, pero en el momento no he tenido ningún tipo de comunicación con los representantes de esta empresa que nos pongan en conocimiento pleno los hechos y sobre todo la denuncia como tal. Hasta el momento no se ha dado información oficial sobre los automotores.